El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez no podrá seguir ocupando su curul como senador del Centro Democrático, la bancada de gobierno. La Constitución, en el artículo 134 y además el artículo 277 de la Ley Quinta, que es la ley que reglamenta el Congreso, señalan puntualmente que constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad. En ese sentido, Uribe no podrá seguir ejerciendo su papel como senador mientras se resuelve su proceso en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. Revisando las listas del Centro Democrático, la persona que ocuparía la curul del senador Álvaro Uribe Vélez sería Jenny Rosso, quien fue diputada del Departamento de Cundinamarca a nombre del Centro Democrático. Esta noticia se conoce hoy justo cuando Uribe ha posteado una foto que ha dado para todo tipo de análisis y de interpretaciones. En la fotografía, Uribe publica el número con el cual se identifica como preso y también hace una de alguna manera un análisis y un señalamiento directo tratando de decir que las personas que de alguna manera lo tienen en esta situación forman parte de las FARC, son aliados, pertenecen a la nueva generación de las FARC en las palabras del expresidente Uribe. ¿Qué va a pasar ahora? Que vamos a asistir a un escenario político inédito en Colombia. Hay que tener en cuenta que en los últimos 20 años Uribe fue la figura que más incidió en la política, en el debate, en la política electoral en sí misma y con esta decisión pues vamos a tener una política de alguna manera en el día a día sin Uribe como senador. No obstante, Uribe va a poder seguir trinando. Hemos hablado con abogados que nos han dicho que el senador tiene derecho a seguir usando, por ejemplo, su plataforma de Twitter para opinar sobre el acontecer nacional. Este es el análisis de la noticia de hoy.